¿Qué pasa Pequeta? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo, nueva reacción. Tenemos a Elegante, en valienteo 420, volumen 2, que por lo visto, no nos hemos entrado tampoco mucho, pero es un bif a Zaramay y luego Zaramay le ha contestado. Así que en este vídeo vamos a racionar el de Elegante y automáticamente cuando veas el vídeo podéis pasar al siguiente, que sería ya el de Zaramay, que racionaremos también a él. Y en el de Zaramay diremos un poco, pues aquí vemos por encima. Sí, en el de Zaramay haremos una conclusión final, en este no, en este vamos a verlo, hombre, digamos que tal. Por eso no tenemos esta canción escuchada, así que no podemos hablar. Claro, el bif como tal, el desenlace, pues lo hablaremos en el siguiente vídeo. Oye, ¿sabéis de quién puede tener el bif? Estos dos, o sea, sí, claro. Si no lo contáis. A ver, igual también nos enteramos ahora, ¿no? Porque hay bif en la canción, igual lo dice ahora. Igual tienen algo, ¿verdad? Es que no es malo, también te digo que no somos fan de ninguno. Es decir, ni seguimos a parte a uno o tal. Entonces, si veis que damos una opinión, es desde un punto... Sí, no somos fans. A ver, a mí Zaramay, por ejemplo, me encanta. A ver, pero me parece que no soy fan, es en plan, me la suda que sea mejor. O sea, me la suda quien quede bien o quien quede mal, pero me mola más. El legate también, con el ultimante está también muy pegado. Salió también un poquitín así. Zaramay lleva tiempo ya. Sí, que por cierto, llevamos súper tarde, ¿eh? A ver, a la reacción, pero es lo que hay, no podemos pegar antes, pero bueno. Vale, en tengo otro 20, volumen 2. Este es el 9, vale, vale, el 9. El legate no sé cuándo la van a sacar. Por cierto, espérate, porque es volumen 2 y el primero no será un bifazaramay, igual. A ver. Es que eso he pensado, pero digo, si lo has puesto así, ni... No, 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 no. Vale. Ando caminando en los pasillos, me mantengo sencillo. Real antes que chorro entre comillas, el que subestimaba lo corrimos pa' la brilla. Ya estaban más que quemados y dimos vuelta la tortilla. No me engancho en la gilada que me persiguen los giles. No me gusta el caretaje, eso no encajan con los pibes. Yo no rancho con modelo, ando con la guacha del barrio. Yo no quiero serme cheto, quiero serme millonario Y vamos directo al dato, vamos a ver cómo te explico Los gatos siempre son gatos y los perros somos la nota Que se hacen lo que se puede, pero siempre estamos al mando Si en tu barrio no te quieren, ¿de qué mafia está hablando? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? En tu barrio no te quieren, no quieren hacer mecheto, no quieren ser un millonario Eso es cumbia, cumbia, eso es, lo explicaron ya Sí, ya cuando entramos nosotros, yo ya nos dije, va, no diráis que eso es trap Es que lo tienen muy marcado, el pavo, eh No, pero me gusta mucho, ya sí, la voz es bastante durilla Yo estoy intentando también fijarme mucho la letra de lo que dice de él, ¿no? Para luego analizar la letra De momento, yo no me hubiese enterado ahora mismo Si me dice que ese bif para tal, parece más de... De momento como que tampoco es un poco más genérico Eso es También es normal, porque al no ser argentino, estamos todos bien enterados, ¿sabes? Es como si, por ejemplo, esto lo hace, que sé, en Atos y Guaor Pues igual sé que te enteras de a quien se refiere, porque ya sabes Quien es ya un trasfondo de algo y sabes de dónde va Pero bueno, sabemos que está Zaramay, ¿eh? Siempre ando volado, compa, nunca aterricé Muchos quieren darme fin, pero no saben que ni siquiera empecé Yo tranquilo, nervioso, peligroso de novela Yo ando puesto pa'l negocio, sigiloso y con cautela Que no se pongan celosos Si se vienen con los piolas, por favor, no me comparen Yo no soy como esa lora Estos pichones no salieron de la cáscara Ya le saqué la máscara Anda, avísale a tu papá que acá ya llegó el tártara Que son todos unos títeres Que ninguno va a zapaca ¿Dónde estamos los verdaderos? Y herida es la clica 420 pa'l negocio Es rara, la dubia es rara, sí Me sube la adrenalina Gata turre y gata fina Tomando vino en la esquina Los chetos ni se imaginan Mira que te como como el Diego Martínez Soy un arma doble filo Yo te clavo sin cual hilo No me venga a hablar de estilo Que lo tengo de pupilo Mi compa son re ninja Pero no samurai Gaucho de la yeka Con papu de samurái Cuando ando por España Dicen que me voy de guay Siempre llevo una pipa Y a veces no es la de nai Así que sabéslo, güey Es la que hay No te asustes Que estamos like Ando tranquilo Fumando un bonsai Sin fantamear Para eso te la dejo Al salame Que se hace el chorrito Ahí se le ha nombrado Por primera vez Ha sido como La he llamado fantasmón Vaya No es por quitarle mérito a él Pero es que la base es Gran parte de la canción No os pasa a eso Me está gustando mucho Lo que tú dices Es como que es un basón Y que en vez de meter beef Y tal Podría hacer un tema Mucho más reventado Sin meterse con personas Ha tardado dos minutos en nombrar Lo voy a nombrar aquí Me refiero Que si no sabemos que es beef Quedamos un día pagar a una canción Y realmente no sabemos que es un beef Sin fantamear Para eso te la dejo al salame Que se hace el chorro Y te acerpa a un botón No temes al tumbero Si no salís del buzón Nueva cartel con los juguetes Que después tu mamá llora En serio tenés 27 Eso me da vergüenza ajena Ya hace falta aprender mucho Pa' representar a los guachos Un verdadero cortachucho Nunca habla mal de su barrio Me nombró la de presidente Y aunque fuera innecesario Yo demuestro mi respeto Y respeto le faltaba Eso es una flow de los 90 Puro invento de uno que sueña ser gante Era una falta de respeto A los maleantes de verdad Aflojale al GTA Y deja la ciencia ficción Si te fuiste a Argentina Por no bancar la presión No sos artita Eso es un chiste Pa' la compenate Ya está tirándole bien, eh Algo que igual pasó de verdad No sé Se pone ese foda argentina Por presión Y que le baja el GTA Que Zalamay juega mucho GTA Que se ve que también, ¿no? Igual Es lo que está dejando caer Tampoco sabemos como es allí En Argentina Zalamay lo que está haciendo Pero puede ser Claro, pero me va a ser un poco A la imagen Que suele transmitir en sus videos Sí, sí A mí personalmente me encanta Esa imagen de rollo Sí, también puede ser un personaje Lo que sea Pero me extraña eso, tío A ver si nos dicen Por qué mierdas Pues se ha metido en este charco Yo creo No sabemos igual Es algo que empezó por Insta O lo que sea Sí, eso es lo típico Eso es lo típico Sobre el que pago la protea Lo vago A la borrada y al abogado Que te andaba buscando Afuera te haces el mafioso Y adentro vivía llorando Y los payasos Se te nota de acá 200 metros Me quisiste amenazar Con la foto de mi registro Diciendo que tenés metro Te comiste el medio metro Disculpa, no te entendí Pasá que hablas como un concheto Los que ya me conocen Saben que soy piola vago Diferente a vos tu manager Con berrete imprestado A esta altura estoy pensando Que los dos están emigrados Por contar las espadrinos Cuando los tienen dejados Si me doles y todo Corta, eh De este bilardo Cumbio 420 pa' los negros Elegante que lo que Masi al héroe Pa Pa Elegante perro que lo que Acá contamos la de verdad Bueno, está Buen tema, ¿no? Es que Es que la cumbia A mi se me hace muy rara A mi como canción Me ha gustado mucho Luego como beef Pues me ha recordado un poco Aunque no te hagan La que tuvieron La de Zetangana Con el Jim Beef Que era un beef Pero que tampoco se decían Gran cosa Que era como Vale, vamos a tener beef Pero no nos vamos a Bueno, hay que ver a Zaramay Hay que mantener un poco ¿Sabes? A mi, tío Me ha recordado un poco eso Porque no se me ha metido Tampoco en exceso Yo la sensación que tengo Es que es un beat Y que podría haberlo exprimido Mucho más Con otro tipo En plan que no sea un beef Y al ser un beef Como que tampoco ve eso Que meta el dedo La llaga bien Sí, por eso es como No llega a ejecutar, tío Realmente Realmente así en general La llamó fantasma Ya está Yo creo que se está guardando Cosas porque sabía Que iba a haber respuesta Es que yo he escuchado Es que la cosa es que Yo he escuchado un minuto De la respuesta Y es que sí que va Es duro Va fuerte Y me extraño Yo creo que no va a haber Más respuesta Aparte de Elegante Yo creo que De hecho De hecho Yo le vi Le seguí en Instagram Le vi porque Vi los comentarios del vídeo Para ver qué opinaba La gente del beef Y vi como que Me ha subido algo a Instagram Y el Elegante Como que ha recelado De la canción Del Salamay No es algo raro Yo creo que lo que ha intentado Es saber que cuando hace un beef Entonces Sobre todo Ahora que lo hace al Salamay Va a tener mucha repercusión Entonces aprovecha Pues intenta hacer Una canción Que suene muy bien O sea es como para Un seguidor Sí 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 O sea que tenemos Leantio 420 Volumen 2 De Elegante Llegamos tarde Pero bueno Queremos ahora hacer todo el beef Si queréis ver nuestra reacción Al beef de Salamay Al siguiente vídeo Tendréis Y también Al final de ese Hablaremos el boquitín Del beef De lo que viene siendo Pues eso El resumen que nos ha parecido Las dos canciones Esta como canción Es muy 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 buena Que podría estar mucho mejor Como beef El minuto que yo he escuchado De Salamay Le supera ya Como beef Como beef Pero Como canción no se sabe Así que nada gente Nos pueden seguir en todas las redes sociales Como Perrera Urbana Y nos vemos en el siguiente Chao Chao